Muy bien, y de la provincia de Catamarca volvemos a Chaco y vamos a tomar contacto con nuestro compañero Juan Alba, que está en otro punto de la ciudad. Juan, adelante. Muchísimas gracias, Guille. Natalía, estamos en la avenida Sobrenía, al 5600 aproximadamente. A mis espaldas ustedes van a estar viendo lo que es la Fundación Ambiente Sano, fundación que pertenece a la familia Sena. Si bien la que está a cargo de esta fundación ahora es Marcelina Sena, que por cierto también tiene su casa, su domicilio aquí en este lugar. Lo llamativo de este lugar es que han cambiado hasta el nombre de la fundación, han cambiado lo que es los carteles que estaban en la vereda, no hay más. Han sacado los carteles de identificación, justamente que esta área funciona como una fundación. Y también han tapado lo que es la parte trasera de este galpón. Allí ustedes seguramente van a poder ver en imágenes, hay una pintura nueva de color celeste. Antes estaba en ese lugar de color blanco el nombre de la fundación, la Fundación Ambiente Sano. Y también las insignias del nombre de MTD, que es el movimiento justamente de Emerenciano Sena. Ahora está de esta manera, han tapado, han borrado lo que era la identificación de la fundación y del movimiento Emerenciano Sena. Y este lugar también es uno de los lugares que durante todo el desarrollo de la investigación ha sido el foco de la justicia. Marcelina es la persona de la cual se ha estado mencionando mucho el día de ayer por esta carta que llevó a la comisaría tercera con unas pastillas que le fue a dejar nada más y nada menos que a su propio hermano, a Emerenciano. Y en la carta es donde ella le decía a Emerenciano que se queden tranquilos, que está todo bajo control, todo bajo orden. Y más aún si el doctor Osuna asumía el cargo como el abogado defensor. Y lo que pidió también en la carta Marcelina es que Marcela Acuña no preste declaraciones porque si lo hacía iba a complicar la situación de los tres. Por eso nosotros nos acercamos hasta este lugar para poder mostrarles a ustedes que aquí justamente es donde funciona por lo menos todavía la fundación o una de las fundaciones de la familia Sena. Estamos hablando la fundación de la hermana o ella está a cargo ahora de esta fundación. Antes lo hacía por supuesto que Emerenciano y Marcela Acuña. En este lugar o en este galpón en el interior hay muchas sillas, mesas en las que por supuesto realizaban algunos actos. Y que todavía estaría en condiciones o todavía está en condiciones y de hecho todavía se siguen realizando algunas actividades en el interior. Nosotros llegamos, hemos hablado con una de las personas que está aquí en estas casas que nos dijo que ahora no se encuentran. No se encuentra Marcelina ni tampoco ninguno que puedan brindarnos más detalles como por ejemplo una nota para la tele. Pero sí confirmó de que todavía aquí la fundación no está cerrada, de que siguen trabajando, no con normalidad porque ahora están sin nombre. Pero se siguen desarrollando algunas actividades importantes para el barrio más que nada. Porque aquí es donde se toman también algunas decisiones importantes para, por ejemplo, obras que se van a construir en el barrio. Acá se hacen asambleas del propio barrio. Así que todavía sigue funcionando esta fundación, la Fundación Ambiente Sano que cambió o por lo menos ha tapado el nombre y ha tapado lo que era la identificación que tenían. El color rojo con las dos primeras, con las tres primeras letras que eran MTD justamente del movimiento de Merenciano Sena. Decías, Juan, que este lugar fue y es aún foco de la investigación porque ha sido señalado este lugar también como por algunos de los testigos que puntualizan que en este lugar había actividades. De hecho lo decía, se desarrollan actividades del movimiento de Merenciano. Una fundación que fue intervenida y una fundación que tiende a desaparecer o por lo menos es lo que se ha dicho desde el área de personería jurídica. Pretenden desactivar esta fundación. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que depende de esta fundación. Hay gente que trabaja, docentes algunos de ellos o que realizan actividades sociales y que dependen mes a mes de cobrar un sueldo de esta fundación. Por lo que no se puede hacerla desaparecer de un día para el otro. Independientemente de esto, hay un proceso en marcha de intervención y de ir gradualmente desintegrando estas fundaciones o por lo menos eso es lo que se ha mencionado. Ahora es un predio bastante extenso el que estamos viendo donde hay, además de construcciones, terrenos bastante amplios. Sí, sí, hay muchos terrenos baldíos todavía en lo que son el costado o atrás del galpón de la fundación. Hay dos casas también en el mismo terreno. Incluso también una casa casi de dos pisos sería la casa. Otra casa bastante amplia también en la que se cree que en una de estas es la casa de Marcelina. Porque, bueno, ella vive aquí en este mismo lugar, un terreno muy amplio, con mucho vegetal. Y sí, todavía se sigue trabajando. Es bastante difícil poder hacer desaparecer así nomás porque hay muchísimas familias que dependen de esta fundación. Y que, bueno, que de a poco se van conociendo los detalles de cómo de parte del gobierno van trabajando. Porque esto es, o este predio, esta fundación es foco todavía de atención para la investigación y para la justicia. Los testigos han mencionado este lugar. Se han realizado también en la búsqueda de Cecilia algunos allanamientos aquí en esta fundación. No ha salido nada positivo para la justicia o para la investigación por el caso de Cecilia de aquí, de este predio. Pero no se descarta nada, se sigue todavía investigando y este es otro de los puntos también que está bajo la mira de los fiscales. Reitero, este es el predio de la fundación Ambiente Sano, la fundación de la familia Sena, que ahora está a cargo de Marcelina Sena, justamente la hermana de Merenciano. Muy bien. Bueno, Marcelina Sena, que fue protagonista en el día de ayer, luego que se difundiera esta carta y que ahora no está acá, según lo ha señalado. Está en el campo, te supieron decir, no sé qué tan amables fueron para con la prensa, para con vos allí, la gente que está en ese lugar. Pero, ¿te supieron decir a dónde puntualmente fue Marcelina? No, no, la verdad es que primero nos atendieron bien, salió una chica, una joven, del interior justamente de una de las dos casas, más que nada preguntándonos qué estábamos buscando. Pero bueno, cuando se dieron cuenta que éramos de prensa, nos cerraron el portón, nos pidieron que nos retiremos de la vereda o de la entrada de donde estábamos y nos dijo que se habían ido al campo los jefes, porque así me lo dijo, los jefes se fueron al campo, porque yo principalmente pregunté por Marcelina, no dijo en qué campo y bueno, y se volvió a meter en el interior de la casa sin seguir respondiendo las otras preguntas que decíamos fuera de micrófono, fuera de aire, simplemente para primero ser amables y poder consultar y poder hablar con ellos, si ellos también se querían expresar ante esta situación, ¿no? Pero salió esta joven que nos dijo eso, que se fueron al campo, que no están acá, a pesar de que hemos visto unos movimientos en el interior de las casas a través de las ventanas, que nos están mirando, pero no sabemos o no podemos detectar quiénes específicamente son. Por lo menos esta joven dijo que Marcelina se fue al campo, no sé a qué campo, pero no está acá en el interior, y bueno, el movimiento se ven dos autos, cuando nosotros llegamos también había otro movimiento de otras personas que al notar la presencia de nosotros, de los medios, atinaron a meterse en el interior de los domicilios, y ahora por supuesto este movimiento donde no se ve nada, pero estaban trabajando, estaba el portón abierto, ahora lo han cerrado, es decir que la fundación también a la información que nos llegó a nosotros, venimos a ratificar que continúa todavía con sus actividades casi normales, hay muchas que se han suspendido, pero todavía otras que se siguen desarrollando. Gracias Juan. No, por favor Guille y equipo, hasta luego.